Hola, soy Lander Castro y soy uno de los seleccionados este año en el programa Video Serie A de Tabacalera. Como guionista, se me había ocurrido esta mañana, que me comentaron la pregunta ayer, que me hubiera gustado mucho escribir Malcom, porque me flipa cómo cogen la idea de una familia muy pobre en Estados Unidos, y cómo todas las aventuras, toda la comedia, todo lo que sucede en la serie, está condicionado por su pobreza y por su lucha imposible contra el capitalismo. Y me gusta mucho cómo en una comedia, además de hacerte reír, te cuentan como un tema más profundo.